No recuerda el caso de María Soledad, ¿no? Yo creo que todos tenemos... Yo era chica en ese momento, en 1990, recuerdo haber seguido el juicio de cerca, la impresión que me generó. Fue el primer femicidio reconocido, aunque todavía no existía la figura del femicidio, ¿no? No, no estaba todavía. Un caso que realmente dividió a la sociedad. No sé si decir dividió, porque creo que estábamos todos de acuerdo, menos lo que era el sector del poder. Menos la política. La política, sí. Sobre todo la política de Catamarca, pero también la política a nivel nacional. Ahora te voy a contar qué pasó con los acusados, con los condenados, porque si hoy vas a Catamarca, te los podés cruzar. Increíble. Vamos a escuchar a las amigas también de María Soledad, las que fueron protagonistas de aquellas marchas del silencio. Seguía el informe para meternos en tema y te damos todo lo que hay hasta ahora. ¿Qué pasó con la vida de todas esas mujeres, no? Después del crimen de María Soledad. Adelante. El caso María Soledad Morales fue una bisagra, pero no solo en el ámbito policial, sino en lo social, en lo político, en lo mediático. Con este crimen que atravesó a toda la sociedad, se habló por primera vez de hijos del poder, el silencio también habla, y de femicidio. Detrás de estos términos, había un adolescente de tan solo 17 años a la que mataron salvajemente. Fue el 8 de septiembre del año 1990. Hoy, en el 2024, un documental revive el caso para que las nuevas generaciones sepan que hubo un antes y un después de este crimen en la Argentina. Nosotros teníamos 17 años con la inocencia del viaje de egresado, y ahí nos dimos con que existía la maldad. Catamarca apareció el cuerpo, destrozado, de María Soledad Morales. María Soledad, en la noche del 7 de septiembre de 1990, había ido con sus compañeras a una fiesta en un boliche, con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados. Cerca de las 3 de la mañana, la pasó a buscar Luis Tula. Tenían una relación. Era mayor que ella, y la invitó a continuar la noche en la disco Clibus. Al llegar, le presentó a los hijos de los poderosos, entre los que se hallaba Guillermo Luque, hijo del por entonces diputado nacional Ángel Luque, operador político del gobernador Ramón Saadi, señor feudal que manejaba los tres poderes provinciales. Tula la había entregado. Drogaron a la joven y la llevaron a un motel. Ahí la mataron. Su cuerpo fue encontrado días después en un basural. La habían violado, quemado, arrancado partes de su cuerpo y la habían desfigurado. Fue el primer caso tomado como femicidio, porque hasta ese momento siempre la mujer tenía la culpa. Que en ese momento hubiese preferido que a alguien me hubiese pegado un tiro y no ve el cuerpo que vi de mi hija. La policía había intentado cubrir el crimen. El poder político y judicial hizo todo lo posible para ensuciar a María Soledad y tapar la verdad. Manipularon pruebas, demoraron la investigación, amenazaron a testigos, compraron testimonios. Pero la monja Marta Peloni se puso al hombro los pedidos de justicia por el crimen. Habían nacido las marchas del silencio. Ha comenzado la marcha en absoluto silencio. Marchan millares de catamarqueños. El gobierno nacional se vio obligado por la presión social a intervenir la provincia. Hubo dos juicios. El primero fue anulado por la parcialidad de los jueces. En 1997 se realizó el segundo proceso. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por asesinato y violación y Luis Tula a 9 años de cárcel por ser partícipe secundario. Condenándolo en consecuencia a la pena de 21 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena. Luis Tula y Guillermo Luque están libres. Los padres de María Soledad siempre denunciaron que hubo otras personas involucradas en el crimen. Este documental muestra la lucha contra la impunidad de aquel entonces. Hoy María Soledad Morales tendría 52 años. Increíble, ¿no? Vuelvo a ver las imágenes se me pone la piel de gallina realmente. Cuánto dolor ese padre que dijo hubiera preferido que me den un tiro antes de ver lo que vi su hija en ese estado. Vamos a hablar con Marilyn Varela con Rosana Medina y con Mónica Barrios amigas de María Soledad. Se acaba de estrenar el documental dirigido por Lorena Muñoz que está haciendo un éxito total. La gente lo está viendo con muchísimo interés. Las saludo, chicas. ¿Cómo están? Verlas hoy tantos años después. Recién veía algunas imágenes en donde se las ve más chicas. Todo lo que ha pasado en este tiempo. ¿Cómo recibieron primero el estreno de este documental? Difícil hablar con las tres así que vamos turnándonos. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto, sí. Marilyn, te escucho. Y es como un volcán de emociones en este momento. La verdad que volver a recordar esos tiempos tan tristes y tan duros para nosotros tiene toda una carga, ¿no? Una carga emotiva, una carga histórica también porque no ya sabemos que el caso para nosotros no solamente nos sacudió en lo personal sino también a nivel de la historia provincial. Fue una bisagra. Siempre decimos una bisagra, una antes y un después. Este caso tan triste, tan abismante fue una bisagra una vida de muchos. ¿En qué las cambió lo que pasó, lo que les tocó vivir siendo tan chicas, ¿no? El dolor de perder una amiga en esas condiciones, la sensación, me imagino que cada una habrá tenido de lo que habrá sido su última charla o sus últimos momentos con María Soledad. ¿En qué las cambió a cada una de ustedes? Hola María, lo que te puedo decir es que a los 16 años nosotras no conocíamos el amor. Nos vemos en el archivo y nos vemos tan chicas, tan chiquititas, indefensas, no sabíamos nada. Estábamos verdaderamente indefensas y con muchas dudas y perdón, porque ha pasado 34 años, pero para nosotros pasó así, es una buena. Nunca más que aquí se reenvió, nunca. Y nosotras queríamos ser parte que nos llevó esto, el espíritu nuestro que nos movió a ser parte de este documental es para que el mundo la conozca y sobre todo que nunca nadie olvide lo que hicieron. Nadie olvide lo que hicieron con ellos. Mónica, te escucho a vos también. Es tal cual como dice Ro, hay un antes y un después en nuestras vidas también. que nos marcó y se ve todo eso en el documental. Fue muy duro enfrentar de golpe tanto dolor, tanta injusticia, tanta impunidad y por eso nosotros también tomamos la decisión de salir a la calle porque no queríamos que quedara así lo que había pasado con Sole. Y como dice Marilyn, en el documental también no le fallamos y por eso volvimos y salimos a dar este documental, este ejemplo que a veces uno busca de decir a ver qué se puede hacer, qué podemos hacer para salir en búsqueda de la justicia y la verdad. Y nosotros en ese momento hicimos eso y ahora salimos a dar nuestras vivencias en este documental que fue doloroso hacerlo también porque fue revivir todo y hoy el mundo está hablando de Sole. Seguro. Yo pensaba que ustedes son la voz de María Soledad hoy, ha pasado tanta agua bajo el puente, ha cambiado tanto cómo se tratan los femicidios desde aquel momento hasta ahora. ¿Qué piensan que hubiera sucedido si hubiera sucedido ahora esto? ¿En qué cambió nuestra sociedad al ver un crimen de esas características en aquel momento y cómo sería ahora? Creo que hubiéramos lo que no queríamos llegar. Yo me acuerdo que en aquella época todavía no sabíamos a dónde nos estábamos metiendo, esa es la realidad. Nosotros no teníamos ni idea quiénes habían sido las personas que habían participado en este crimen. Después, con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que estábamos metidas en la boca del lobo. Pero lo que sí teníamos claro en ese momento era que no queríamos que siga pasando, o sea, que teníamos que doler, teníamos que hacernos sentir, porque no queríamos más María Soledad. Y necesitábamos y anhelábamos la justicia. Y creo que en la adolescencia esos sentimientos y esos deseos y esos anhelos son más más fuertes porque uno está buscando sus ideales siempre y permanentemente. Teníamos claro que no queríamos más Soledad. Es más, en una oportunidad siempre decíamos cuando por ahí los medios que había tantos en aquella época nos preguntaban por qué lo hacen y nosotros decíamos por nuestros hijos, porque éramos conscientes de que no queríamos la sociedad que vivimos hoy. Hoy hay crímenes diariamente y a eso precisamente no queríamos llegar. Generar la conciencia de que nos tenemos que involucrar, de que tenemos que formar parte, que la historia la construimos todos. O sea, no la construimos como espectadores, la construimos haciéndola, haciéndola carne. Es así lo que estás diciendo y ustedes hicieron historia, esas marchas que se convirtieron en algo emblemático, ese silencio tan profundo. ¿Cómo surgió esto del silencio? Entiendo que al principio ustedes querían marchar y por supuesto no las dejaban porque eran menores y que insistieron tanto en que dijeron, bueno, que vengan las chicas siempre y cuando sea en silencio. ¿Cómo surgió lo del silencio que me parece tan fuerte? Porque no hay nada que decir, está todo dicho y tan fuerte ver tanta gente, estamos hablando de 25.000, 30.000 personas, ¿no? Había 100.000 y que marchaban 30.000. Uno de cada tres catamarqueños llegó a marchar. ¿Cómo surgió eso? Marilyn, a ver, te pregunto a vos o a Rosana. Mira, surge, no tengo problema, me voy a decir, surge, fueron las circunstancias, yo siempre digo que son las diocidencias, en ese momento estábamos enardecidas, teníamos mucha impotencia, teníamos bronca contenida, pero imagínate que fue un 14 de septiembre a dos días de haberla enterrado y la enterramos el día de su cumpleaños, ese día, increíblemente, el 12 de septiembre ya cumplía sus 18 años. Entonces, estábamos enardecidas, la hermana Marta en ese momento no nos permitía salir, porque decían, con la bronca que ustedes tienen, chicas van a salir a quemar gomas, van a hacer estragos, no, yo las tengo que proteger. Hoy la entendemos, en ese momento estábamos con mucha bronca y no la entendíamos, no comprendíamos a la hermana. Hoy, estamos ya con canas en el pelo, entendemos que ella nos estaba protegiendo, pero bueno, justamente para poder convencerla y aparte los chicos ya estaban afuera, porque en esa oportunidad participaron muchos colegios que se llegaron al colegio en esa hora, ya estaban afuera y le dijimos, para dejarla tranquila, hermana, quédese tranquila porque no vamos a hacer nada, y es más, vamos a ir calladitos, esa va a ser nuestra proteína, vamos a ir en silencio. Así sale, al otro día en primera plana salieron, salieron, salieron los gritos del silencio y fue quedando retumbando, retumbando, creo que fue un silencio ensorbecedor, ¿no? Totalmente, totalmente. Un silencio que no hacían falta las palabras, un silencio que hablaba posible. Absolutamente. Y que desnudó lo que es un régimen feudal, una provincia donde tenés una justicia adicta, donde tenés una justicia realmente a los pies del poder político, donde se puede corromper, donde puede correr el dinero, donde tenés que recusar un fiscal, otro fiscal, otro fiscal y un presidente del momento manda como si fuese James Bond al comisario Paty. Digo, hay tanto para hablar del caso María Soledad. Tantos recuerdos que uno tiene, Ahora todos quieren preguntar, yo les quiero hacer una pregunta con respecto a lo que fue el juicio, yo recuerdo que lo seguí muy de cerca de la chica pero estaba totalmente tomada por el caso, me parecía tan cruel todo lo que le había pasado a María Soledad, todo lo que le habían hecho, y ver a esos asesinos ahí sentados con cara de impávidos, luego fueron condenados y estos hombres ya cumplieron su condena y están libres, ¿qué les pasó a ustedes con esas condenas cuando se terminó la condena y cuando salieron en libertad? No, no fue un sabor a nada y lo más importante es que nunca se nunca se condenó a los proveedores nunca se siguió indagando eran más personas María eran más personas que tuvieron que ver con el crimen de nuestra compañera ¿quiénes fueron condenados a fondo condenados? Luque, 21 años a mí por ejemplo 9 años y la demás Luis Tula hoy es abogado Guillermo, Luque Camina como si nada como si nada están entre nosotros como si nada ¿se los han cruzado Mónica? y bueno y la casualmente yo vivo en Carlos Paz tengo mi familia en Catamarca no pero hubo una oportunidad que estábamos nosotras todas allá a punto de terminar de filmar y una compañera se cruzó a Luis Tula en una librería o sea tremendo fuerte Dios mío y justo en el mismo tiempo contemporáneamente a la filmación del documental así es sí ella pobre llegó re mal qué fuerte y tuvo que manejar esa situación de una manera tan horrible porque bueno se lo cruzó así que sí bueno es una información que yo tenía solamente añadir esto durante el rodaje fue para el equipo de producción muy difícil todo sobre todo porque en muchos casos se sintió especialmente perseguido con autos misteriosos cerca presencias extrañas apariciones de personajes preguntando al día de hoy esto fue rodado en los últimos meses claro de hecho hubo y esto me permiten decirlo porque tengo la necesidad de hacerlo mis compañeras ahí lo van a se van a recordar perfectamente cuando estaban filmando un periodista hizo unos comentarios muy horribles con respecto a nosotras y a la filmación en sí él estaba hizo un comentario que inventando diciendo cosas que no tenían que ser y a pesar del tiempo que pasó tratar de ensuciar la memoria de Sole y eso nos molestó muchísimo y no pudimos decir ni aclarar nada públicamente porque obviamente ¿Quién fue el periodista Mónica? ¿De quién estás hablando? El señor Avellaneda él entonces este me pareció terrible terrible y aparte bueno la gran incógnita que iba claro la gran incógnita de qué iban a decir los periodistas o qué iban a decir todos nosotras en esto y realmente nosotras lo único que hicimos fue un documental para hablar de nuestra compañera y de lo que vivimos La felicito chicas por lo que hicieron me parece súper importante mantener viva la memoria de María Soledad por todas las María Soledad que vinieron después y para que no vengan más María Soledad totalmente y recomendamos ver el documental yo lo voy a ver lo tengo pendiente me interesa muchísimo muchas gracias a las tres mucha fuerza y saludos para toda la familia muchas gracias